Atención con este dato que es importante, hasta la una de la tarde no se va a atender, no van a realizar ninguna operación en el Aeropuerto Internacional. Jorge Chávez, por lo pronto hasta esta hora quedan suspendidos los vuelos de salida y también de llegada. Y recomendamos, dice a los pasajeros, que tengan vuelos en las próximas horas, que se pongan en contacto con su aerolínea para obtener información sobre su reprogramación, que se daría, y recalcamos, recién a partir de mañana a la una de la tarde. También nos informan que a las seis de la tarde, o sea, en media hora aproximadamente, va a haber una conferencia de prensa de LAB para informar justamente cómo van estas investigaciones. Sin embargo, información preliminar ya nos da a conocer qué es lo que habría ocurrido, qué es lo que se habría producido. Jason La Torre también se encuentra en el aeropuerto, con más detalles de lo que viene sucediendo con los pasajeros que se están quedando sin viajar a los destinos que tenían planificados. Jason. Nosotros conocemos las causas que se encontraban justo en ese momento, y ya tendrá que de eso responder la empresa del aeropuerto. Pero digamos que para ingresar habría habido una emergencia necesariamente para ingresar. Mire, es una autobomba de bomberos aeronáuticos, nosotros somos bomberos voluntarios. Entonces el aeropuerto cuenta con propios bomberos y es vehículo también de ellos, no nuestro. ¿Ellos encienden la salida? No, todavía no lo tenemos. ¿Es ante cualquier emergencia, no? ¿Para qué cruzan la pista de vuelo es ante cualquier emergencia? Supuestamente, ¿no? Supuestamente ignoramos cuáles son los motivos, eso ya debe dar un informe del aeropuerto. Nosotros hemos venido a ayudar, ya que nos pidieron el apoyo, ya está controlado todo, ya se está evacuando, se ha trasladado ya un 70% más o menos los pasajeros. Y como le digo, no hay problema con los pasajeros, solo lamentamos la muerte de dos bomberos. ¿Cuántos bomberos iban en ese vehículo? Tenemos entendido que iban tres, de los cuales uno ha sido evacuado al Hospital Negreiro. ¿Cuál es el protocolo que se activó inmediatamente? Bueno, comunicarse tanto con nosotros como con el Cuerpo de Bomberos, también pedir apoyo a la Policía Nacional y todo el plan de seguridad y toda la gente de seguridad que trabaja dentro del aeropuerto para proceder a la ayuda respectiva. También hay bomberos aeronáuticos que también fueron auxiliar y fueron los que combatieron el incendio que se estaba originando en el ala del avión. ¿Cuál es el estado de salud de este bombero que ha...? Bueno, es reservado, justo estamos dirigiéndonos al hospital ahorita para ver cuál es su estado real. ¿Nos fallecieron en el momento o en el traslado? Nos indicaron que habían fallecido en el momento. ¿En caso de los pasajeros, ¿algún ha tenido que ser trasladado a un centro de salud o todos están siendo atendidos dentro del aeropuerto? No, se están evacuando, muchos de los pasajeros han tenido crisis nerviosa, a lo más grave se les está trasladando a reversas clínicas que han determinado el aeropuerto. ¿Pertenecen al Cuerpo de Bomberos del Callao? Bueno, les conocemos todavía, recién estamos verificando esto. ¿Son particulares? Sí, Jason, no. Son también bomberos voluntarios, pero por eso estamos viendo. Justo los bomberos voluntarios son los que captan para que sean bomberos aeronáuticos, los cuales ya pasan a trabajar para el aeropuerto. En el caso de los heridos... Pero claro, formaban parte también del Cuerpo General de Bomberos, aunque realizaban un trabajo particular en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. El 90% sí creo que ha sido crisis nerviosa, ya que el avión no ha sufrido ningún impacto, no solo en la parte del ala, y bueno, se ha ido para el lado derecho, se inclinó el avión, pero no ha habido mayores cosas con los pasajeros. Y en estos momentos declara José, el comandante general del Cuerpo General de Bomberos, Ponce La Jara, que brinda detalles del fallecimiento de dos miembros del Cuerpo General de Bomberos. ...con esta autobomba, y había ya lo que digo, el impacto, que el ala ha chocado con la autobomba, especialmente con la cabina de la autobomba y causando lo que ya hemos indicado. Buenas tardes, precisamente curiosidad porque los bomberos aeronáuticos llegan, y son los primeros que llegan cuando se verifica alguna emergencia ya con un avión, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, cuando se presenta cualquier falla en el avión, los primeros en activarse, en su plan de seguridad de ellos, y lo atienden los bomberos aeronáuticos. Cuando ya necesitan mayor apoyo es cuando nos llaman a nosotros, que somos los bomberos voluntarios, para reforzar el trabajo que están haciendo ellos. Bueno, Jason, gracias por esa información.